¿Por qué teméis tanto entrar? ¿No es acaso una prolongación de lo que habéis sido? ¿Que la humanidad está sumida en la oscuridad por falta de esperanza? Esa pobre niña quedó atrapada con los grandes males Ira, mentira, egoísmo, envidia, venganza ¡Costicia! ¡Costicia! ¡El peroncita está dentro de la caja! Esta es la historia de cómo el amor ¡Abuelo! ¡La que se va a liar! El tiempo El destino se ha modificado ¡Dejad de Yurikia! Y aquel que equilibra la vida y la muerte Y una montañera Tratarán de recuperar la esperanza ¡Yay, que eres! ¡Waah! ¡Suscríbete al canal!